Pasaron muchos años, seguimos siendo los primeros en Sudamérica. Yo me decepcioné contigo, en mano me disioné de ti, solo para sufrir y llorar, por culpa de tu amor, ya no quiero saber de ti, nada, nada de tu amor, porque tu amor es de muchos, de muchos amores. Yo quisiera un amor, solo para mi amor, así para amarla con todo el corazón. Yo quisiera un amor, solo para mi amor, así para amarla con todo el corazón. El amor, puro y sincero, será para mi. Solita, solita. Yo me decepcioné contigo, en mano me disioné de ti, solo para sufrir y llorar, por culpa de tu amor. Ya no quiero saber de ti, nada, nada de tu amor, porque tu amor es de muchos, de muchos amores. Yo quisiera un amor, solo para mi amor, así para amarla con todo el corazón. Yo quisiera un amor, solo para mi amor, así para amarla con todo el corazón. Yo quisiera un amor, solo para mi amor, así para amarla con todo el corazón. Yo quisiera un amor, solo para mi amor, así para amarla con todo el corazón. En Cochabamba, Bolivia, para mis fans, rompecorazones y libros de amor. ¡Sagrado! ¡Sagrado!